Música Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo al canal Soy Pach66, estamos en un Nuevo vídeo De Pokémon Penumbra Moon Tetra Loque Increíble que salió Sin planificarlo Espectacular gente, bueno gente estamos en Otra semana más del Tetra Loque Después de la semana pasada donde tuvimos bastantes combates Épicos, tuvimos a Combo En el anterior capítulo con la recta esa De la muerte, con entrenadores hiper chungos Donde hubo muchísimas rips, de hecho el Loque Está explotado ahora mismo, estamos casi Todos con las mismas muertes, es una locura Está súper apretado, no os perdáis los capítulos De la semana pasada que los tendréis por la tarjetita Y nada, ahora creemos Que toca ya Necrozma, el cual ya os avisamos Que no va a contar para el Loque, vale Lo vamos a hacer un corte inferni con Necrozma No va a contar Y hay cositas nuevas en la ruleta, vale Así que quedaros porque hay cositas muy muy chulas nuevas en la ruleta Y tenemos casi todos ese equipo bastante nuevo, ¿no chicos? Porque tuvo bastantes caídas en los anteriores caps Nuevísimo Hubo un cementerio en el capítulo pasado Fue increíble Literal Presento rápidamente mi equipo Tengo al Full Darmanitan Que está desde el comienzo prácticamente No murió, curiosamente Después tengo a Vanilux Tengo a Marcos Tengo a Gibson Tengo a Diego Y por último tengo a Darío Grande Darío Perfecto Yo tengo un equipo totalmente nuevo, ¿vale? Porque ripé, me llevé la ruleta Esta vez me la vuelvo a llevar Así que bueno, volverán a morir Y tendremos que hacer trato Bueno, yo voy con Octo Con Vicente Con Fernando Con Waldir Con José Elgor Y con Dudu No tengo mucho más Grande Dudu Equipo un poco débil, ¿eh? Veo ahí Sí Full Banded y con Tóxico Me gusta Hostia Buenísima combinación, chicos Vale, pues yo El único que ha sobrevivido a todo esto es Galvantula Así que Galvantula está in Y también Porygon2 El resto son todos completamente nuevos Llevo un Pyroar Llevo Bueno, también tengo al Moosdale Pero es recién revivido Un precioso de Starmie Y el Zubat Este Wobat Zubat raro Que bueno, a ver qué hace Porque son todos 252 Ataque 252 Velocidad Ya está O sea, van a morir Directamente Bueno, gente Pues yo llevo que conozcáis A Sub A José Y a Tomás Que le robamos a Oedi Que se revivió Se revivió hace dos capítulos No empecéis a decir que es ilegal Y lo llevamos Perfecto Llevamos a 790 A Garit Que es el Umbrium Que creo que lo habíamos robado a Echo Hace un montón también Y a Víctor Al Palosan Y 790 Que se llama Que lo voy a decir mal como siempre Wismicot es O Wismicot ¿Cómo se llama? Wimsicot Wimsicot Vale, bien Wimsicot Ok, gente Después de más de 30 minutos De grabación que llevamos ya Habréis visto un minuto Literalmente Os cortamos todo el evento De necrozma De ultra necrozma De toda la mierda Y estamos antes Justo antes de empezar La prueba de Rika Que es la prueba de tipo Hada Tenemos combate ahora mismo Contra ella Y bueno, algunos Todos creo que hicimos algún cambio En el equipo No mucho Yo creo que todos Llevamos una mierda de equipo Para el tipo Hada Va a haber bastantes muertos Bueno, hoy te va a ir volando Con ese escolipero Hermano Sin ataque de Hada ¿Por qué tiene doble filo? Si no lo aprende Lo voy a poner en pusha No entiendo nada Ah, bastante ilegal Bueno, gente Yo quité obviamente a Sub Y metí a Magam Para meter las trampas rocas Básicamente Llevamos a Dios A este Carvic Guarro Y llevo también a Seviper Que es de los pocos Tipos veneno Que tengo en el PC Y va para meter Pullas nocivas Básicamente Yo estoy viendo Que he hecho más cambios De los que quería Me voy a arrepentir Porque tengo un equipo De mierda Pero bueno He metido a Marcos Que es curioso Va con el chaleco a salto ¿Vale? Este es Soalot increíble Y va como bueno Con estos ataques ¿Vale? Va un poquito con todo Pero lo bueno Es que tiene bombalado Y pega con stab Otro cambio así Tocho pues es Vegetto ¿Vale? Que bueno Lo llevo así Y Fernando Fernando para aguantar algo Y ya está Hostia y Fernando Grande Fernando Vale Yo simplemente he metido dos Bueno tres A Magwile Que estaba antes Al Salazel Que creo que va a hacerlo God Y al Mook Que se estrena Porque teníamos el Mook De Alola que murió Pero teníamos el otro Mook Porque tenemos ahí Doble Mook Perfecto Ilegalísimo Bueno eso Eso no huele bien Las claves son Mi Elvin Ahora si con puya nociva Y mi querido Gibson Que lo tengo con sustituto Y anulación God Dios Nada vais volando Fue asqueroso Fue asqueroso Vais volando Vais volando Yo voy a ripar Bueno Vale Y al final del cap chicos Va a haber Un trato épico Sí Porque Estamos casi todos Sin Pokémon Y nos regalaron A un Poipol Y para no usar Todos a Poipol Va a haber que negociar Y cambiarlo por algo ¿No chicos? Sí Algo caerá Posiblemente ruletita Posiblemente cositas Perfecto Claro Algo siempre se viene Así que ¿Le damos o qué? Ahora mismo Se viene Ruleta Para Jota ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Qué callao estaba! Se olvidaba Yo se quería olvidar el perro Así que Lo iba a decir ahora Vamos Es legal Es legal Claro Tira esa mierda ya Así que chicos La estáis viendo ¿No? Sí Dale Manolo Ah vale Antes de empezar Añadimos A la ruleta Una opción Donde dice Todos se llevan castigo ¡Perfecto! ¡Perfecto! Así que chicos Pero JW ¿O no? No No Sí Claramente Sí, sí, sí JW Triple A ver, a ver Y sale Banear A un Poke Va a ir con 5 Pokémon Para Rika Ay, ese Durant Ay, ay, ay No sé qué es mejor Si Durant O el O el O el O el Chaleco a salto No No, no, no Yo diría Durant Durant puede swipear Durant puede swipear Durant va a ir loco Durant Durant que se lo estuvo Preparando tanto No Venía desde el principio ya Bueno chicos Pues vamos para allá Contra Rika Prueba de tipo Hada Última prueba Del Del Loque Aunque bueno Después de esto hay que luchar contra todos los capitanes otra vez Así que Me hace gracia que la primera prueba siempre son así muy chulas Y muy tal Aquí ya vean A combate tío Ya da igual Tal cual, tal cual Aquí luchamos y se acabó ¿Qué posible mi evolución de tipo Hada puede llegar a tener? Maguayl Maguayl No Ay claro Que es tipo acero Me rapea Maguayl Es verdad No le puse puño fuego a Me había mega olvidado en Maguayl No hay otra mega Gardevoir Clef Quino full pantallero Y para poner Onda trueno Y todo eso Bueno Yo espero Swepear La verdad Mi estrategia Es loca Se llama Maquinación Te dieron Onda trueno Oh Pantalla de luz No te paradisa Sí, esto Me lo puedo comer No pasa nada Envite ignio con reflejo Es listo Parece que decide bien el tipo Sí, sí, sí ¿Lo vuelas? No es boluda No es boluda, Ricky Tendrá No lo vuelo Me ha hecho contoneo Chaval, cómo aguanta Hermano, cómo Ah, contoneo con el juego sucio No te golpees, señor Saracel Por favor Bien, gracias Te quiero Hermano Lo que aguanta Clefky Me aguantó dos Envite ignio de Darmanitan Golpe crítico Vale Oh, oh, oh Así va a Arrib No, no, no Ay, no, no Un tambor Eso es Belly Drum Esto es muy Belly Drum Me tendrás que tirar a Quajet Si no te quieres comer Un bomba lodo No, no, no Bomba lodo Ya, Arrib Ya está Perfecto A Quajet Ah, no se tira el Belly Drum Oh, lo aguanta Lo aguanta Pero va a hacer tambor Y lo enveneno Lo enveneno Qué maravilla Tiene una vallada Hermano va volando Eiko va volando Increíble Quería suipear Y lo voy a conseguir No, no lo voy a conseguir Cascada Rips a la cero Fokusash Ahí está La sorpresidad Pero tiene a Quajet O sea que Me da igual Crítico Me van a meter crítico Perfecto Tengo que cambiar La zumarril Si se mete tambor A Quajet Tiene a Quajet Olo, olo Pero ¿Cómo pega? Pega mucho Es que tiene potencia Tío Casada A tomar por culo Me mata Pega, pega Y me retrocede Claro, yo aquí O sea, literalmente no tengo nada que hacer En este combate No tengo nada Tío ¿Cómo aguantas un Arryn? Me aguanto un push No escucha Te está haciendo a Quajet todo el rato Es bandido o algo así ¿O qué? No, no, no Me ha cambiado Si tiene la Belly Drum Tiene Baza Tiene Baza Tiene Baza Qué cagada, tío ¿Tiene Belly Drum? ¿Cómo lo sabes? ¡Silvión! Porque se la comió el de Echo Ah, sí Sí, sí El mío se comió la valla Por tanto Es verdad, sí ¿Por qué digo que es bandido? Si tiene valla Yo soy idiota Claro Ahora si haces a Quajet Pero menos mal que he cambiado Echo va muy borracho Bastante Voy borrachísimo No pasa nada Y muere Ay, claro Aguanto por el reflejo Qué boludo Pues mi intento de... Ahí me viene Ribombi Perfecto Oh, Ribombi Tío ¿Cómo mato yo a este Pokémon? Tiene que ser con mi Mawile Qué tensión, estamos todos calladitos Sí, sí No, es que yo no puedo hacer nada Sí, Silvión me acaba de meter Como pedo Como sarrón Dimensial Yo solo espero que no tenga nada muy loco Este Ribombi Rollo lanzallamas o algo así Por favor Pega demasiado Va a tener todo Danza aleteo otra vez Vale, perfecto Me sirve ¿Te darás Ash? Yo quiero volarlo Confío en ti, Mawile Va a tener Ash seguramente Oh Oh Pues tiene dos danzas aleteos Tiene un Mimikyu Nah, está loco esta tía Ahí me viene el Azumar Qué miedo me da esto Tiene un Mimikyu Tiene un Mimikyu Buah, es que Mimikyu Ah, que a Quajet tiene más prioridad que... Ah, no, claro Yo no soy bromeista A mí Respírame esta, compañero Me ha tirado respiro Hasta luego, crack A Ekko le juega muy bien La IA, la verdad Mi IA está a nivel Wolfie La verdad Hermano, Ekko se lo está pasando volando ¿Puede ser ahora? Sí No, no, volando no Volando tampoco Me mataron a dos a mí Mi Mimikyu tendrá Will o Wisp Seguramente Pero no te va a hacer Will o Wisp Ni de coño Debe tener todo Mimikyu Dios, lo que pega El bicho Si no Bastante Me ha hecho dañito Pues... Me quedo ya sin ataques... Danza espada Bueno No Hasta luego, Mimikyu No puede tener Sash también Sería un poco... Danza espada de Mimikyu No, 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 no Amigo, era chiste, era chiste No te enojes, mi Mimikyu Era chiste No te enojes, amigo Pues... Pues Sombraville, eh Cuidado, eh No, 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 no No, no tiene Sombraville, ¿no? Nah, lo que pega Tiene Sombraville a más dos Gibson, 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 Gibson Me mata, me mata, me mata Nooo ¡Explicado! Grande, compañero Así me gusta Mawile Se muere también Perfecto ¿Critico o qué? Danza espada Garrumbría Sombraville Y Carantoña, claro Pero está loco este bicho Me ha pegado una leche Me iba a matar a otro Me iba a matar a otro Qué mal que juega, hermano Qué mal que juega No tenéis ningún No se ha caído ninguno No, a mí dos ya Me mata una estrecha Sombraville Yo repeo, eh Yo repeo No puedo hacer nada Bozarrón Es Spex esta mierda seguro, tío Sí Sí, porque Shontes Le tiré anulación Y tuvo que cambiar Es Spex Nah, rip Yo repeo, chicos No puedo enterrar ¿Con Metagros? Vaya mierda equipo llevo, tío Vaya puta mierda equipo tengo ¿Te mató Metagros? ¿Cómo? Obviamente, me mata a todos A ver, es que mi Miku sí Pero pégale con el otro Pégale con el Seperio Ese, ese va hiper ese Me acabo de dar cuenta Es más rápido Traje a Dayan Drum La verdad que Bueno, le pego con su ataque Con Jugo Sucio No es mi mejor jugada Ahí está Lo mata, lo mata RIP Diego No, le pego a Neutron No lo mato Le pegas con su ataque, cabrón Ah, que se pega a Mawile Es verdad No bueno Yo contra el Megamawile No tengo nada Creo que acabo de sumar Seis muertes Perfecto No me paso el combate Yo tampoco Yo tampoco Es imposible Esto tiene potencia, ¿no? O algo así Sí Cómo me gusta este juego A ver, Bozarrón Uy, como pega RIP Ah, aquí tienes Ash Claro Está loco este bicho, tío Ah Ah Vaya danza Está loco, tío No falles el Rocafilada, pequeño No falles el Rocafilada Pequeñín Mínica opción es esta Respiro Ay, vólico Mínica opción es ser más rápido Cara Antonio Me queda el Megamawile Joder, me voy a quedar a uno, tío Con el Megamawile Pero no tener nada de fuego Hermano, qué mal equipo Necesitamos Hay que tratear urgentemente Porque Ah, intimida, no me acordaba Como tenga Sucker Punch Es GG Directamente Única opción Paralizarlo y que se paralice 44 turnos Tiene Sucker Punch Hombre, obviamente Tiene Sucker Punch RIPa, Antonio Ripeamos todos, en serio Yo ripeo, sí Sí, es muy probable Estoy fuerísima, tío No tengo ni puño fuego Yo, única opción Que se paralice 44 turnos No sé ni qué hacer La cabeza de hierro Bastante fácil este combate, ¿no? ¡Cómo pega! Pega una locura Con potencia, claro Es increíble O sea, no tiene sentido Danza Espada Vale, perfecto Oh, se tira Danza Espada turno 1 Sí ¿Sí? No, no A mí me la tiraron el turno 18 Es que me intimidó Me intimidó Y el terremoto de una no lo mato Sí, está Bro, eh Juego sucio Que me tire y golpe bajo Carantoña Golpe bajo Golpe bajo Golpe bajo ¿Alguien ganaba a este bicho? Nadie, ¿no? Nadie Paralízate, por favor Acabo de perder el combate Vale, se tiene que paralizar Si no se paraliza Rip Paralízate No Golpe bajo Rip Lo aguanta Oh Te lo pasas Te lo pasas Y... No Vale, no tengo opción Recoge arena Tienes opción Tienes opción Oh, caíste Con ese hierro Movimiento Soy el único que ha hecho un movimiento Esto es increíble Eso parece Te ha tocado a ti, tío Tío, no se paraliza ni un turno Tío Uy, uy, uy Por favor, paralízate Sombra vil Mátalo No lo aguanto, ojo Soy el único que no se pasa el combate Tío, paralízate un turno No, yo no me lo voy a pasar Joder Ni un turno, tío Chavales No lo puedo creer esto No lo puedo creer Hostia, ha muerto ¿Ha muerto Echo? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Sí, yo también No lo puedo creer Lo dejé a un PS, tío Lo dejé a un PS Al Maguire A un PS, tío Por favor, Maguire Paralízate un turno, tío Vale Oh, se lo pasa, se lo pasa Pachi Qué perro No, me va a hacer golpe bajo ahora No, da igual Debería, debería Me ganas, tío Le gana, le gana Si me hace golpe bajo Pachi va volando, va volando Pues no hagas golpe bajo Pero si me hace cualquier otro O sea, me va a hacer cabeza de hierro Uy, qué 50% Nada, ya, Giar Nada lo tienes No lo mato No lo mato Sí, sí, sí ¡Oh, me lo pacho! ¡No, se lo pasa! ¡Qué perro! ¡Me lo pacho! ¡Cinco cuerpos! Increíble, tío Con el peor equipo, ¿eh? ¿Cómo rapeasteis vosotros? Bueno, bueno, hermano Se lleváis de todo Con el peor equipo Dice Eh, bro Tú, tú Yo la cara Ahí metiendo a Bro, en qué mundo Mira mi equipo, por favor ¿En qué mundo vives? Por favor Hermano Yo llevo un tirantrum Yo llevo el peor equipo Si llevamos un carving, cabrones Y a un hombre A mí se me ocurre Meter a Mustil al cambio Recibiendo mazo de daño Pudiendo haber aguantado un golpe ¿Sabes? Entonces, claro Mira mi equipo, por favor Estupendo Bueno ¿Cómo pega a Mea Maguire? ¿Cómo pega, chavales? ¿Y a Azumarren? O sea, lo de Azumarren más loco Chavales Creo que definitivamente Es el momento de Megas Y de ruleta No, definitivamente Es el equipo de Hacernos un equipo Y que no muera Por lo menos para los capitanes Mátalo, mátalo Sí, que lo mata Sí, que lo mata ¡Noooo! ¡Noooo! ¡No, tío, me cago en Dios! Que a Antonio no lo falla No, ya está Le ha pasado lo mismo que a mí He perdido, sí El único que se pasó No, te queda uno Claro, que me pega por cuatro Pero eres más rápido Puede fallar, cara Antoña Te va a hacer golpe bajo Te va a hacer golpe bajo Eres más rápido que él, ¿no? Sí, sí, sí Es más rápido Más la mano es más rápido Forza bruta De golpe bajo no te mata Te lo pasas Forza bruta Forza bruta Forza bruta Golpe bajo, crítico Te lo pasas Se lo pasaba a volar Con cuatro Solo cuatro Solo cuatro, tío Bueno, se lleva ruleta otra vez Perfecto No, no ¿Tú cuántos has perdido? No, no, si yo Claro, yo cinco, cabrón Me sacas uno más ahora Increíble Se murió un sexo a mí como eco Perfecto Grande eco Vale, un segundo Un segundo Doce, diecisiete Más cuatro, tú, ¿no? Veintiún cuerpos este caso Increíble Veintiún cuerpos Vaya miniatura voy a hacer Perfecto Bueno, gente Después de las megas Ripeadas Contra rica Estuvimos hablando Los panas y yo Y Vamos a llegar a un trato Que si no os gusta Lo sentimos, chicos Tenemos que hacer esto Porque si no No tenemos Pokémon Vamos a revivir cada uno A seis Pokémon, ¿vale? Todos Cada uno de nosotros A seis Y a mayores Ahora hay que negociar En vivo y en directo A ver qué hacemos Con ese Poipol Que nos regalaron Porque está por aquí Nos lo dieron Y vamos a tirarnos Una ruleta De algún legendario Para llevarnos un legendario Cada uno o algo así Ya que no nos estamos Llevando megas ni nada Cositas Sí Y bueno Yo los que reviví Fue Vaporeon Obviamente ¿Dónde están? Ah, Scadril Ribbon B Silveon Podrías haberte lo ordenado Pero no Sí Seis ya el equipo Y bueno Seis Bueno, decís vosotros Que no me acuerdo Vale, venga Voy yo que lo tengo preparadito ¿Vale? He revivido estos seis ¿Vale? Son Creo que el último equipo Con el que fui Que me gustó bastante Y lo usé poco Sinceramente Y lo quiero utilizar Un poco más Perfecto Yo me he revivido Un equipo que no habéis visto Nunca hasta ahora Que es Blazing En Galvántula Feraligar O sea Básicamente Los que más spamean Durante la serie Seguiré perdiendo Perfecto De locos Mi equipo Son estos cinco Y me estoy pensando El sexto Así que No sabría Que hay quien poner De locos Bueno Mis predicciones son Scadrill Silvion Vaporeon Porygon Ribbon B Y Mimikyu Ah Pensaba que iba a ser Groudon Digo Perfecto ¿Cómo? Ok Gente Tenemos la ruleta De legendarios Preparada Que cada uno de nosotros Se llevará uno Os la leo rápido ¿Vale? Está Zapdos Moltres Articuno Entei Raikus Suicum Landorus Zundurus Tornadus Terrakion Virizion Cobalion Keldéo Y como un poco troleo Mew Porque Mew Tampoco es tan bueno Pero bueno Como voy a aprender Todos los ataques Pues puedes hacer algo Arceus Pero Pachi ¿Cómo lo hacemos chicos? ¿Cómo hacemos el orden Desde el que va perdiendo Al que va ganando? Por el orden de muertes Sí El que va perdiendo Primero Vuelvo a comer yo Olé Grande Eko Primero Eko ¿no? Sí Ok Está girando La ruletita Para Eko Que se lleva O Mew Mew Se lleva Mew Al chiquito Se lleva al chiquito No me lo puedo creer No está mal Mew Fuera coña Tienes cliente Estadística en todo Y por lo menos todos los ataques Aprende todo Espora Perfecto ¿Cómo? Espora Tóxico Protección Ok Vale Y ahora Amigo Eddy ¿no? Perfecto Ok Está girando La ruleta Landorus Landorus De Oeddy Se lleva a un Virizion A nada de Terrakion Es de lo más Virizion Virizion es caca Vale Un poco volador Por ahí Sí ¿no? Y voy yo Y el inicial Para mí No el inicial El legendario Para mí Es Char y Sara Tornados Tornados No te lo cambio ¿Cuál es? ¿Cuál es Tornados? El volador El volador El volador El bromista Sí No Sí Sí Tanto Tornados Como Zundurus Son prankster Que rico Tira el local Y El Y el de Jota Es Le va a tocar Un chiquito Porfa Un chiquito Claramente Mewtwo Aunque no esté Que el deo Otra de Mew Que el deo Que el deo Está loco ese también Bueno pues lo dejamos por aquí ¿no chicos? Sí Gracias Porque ahora gente Nos vamos a preparar Un equipo El cual lo vamos a usar Contra lo que se viene ahora Que es El final de esta prueba Que es Luchar contra todos los capitanes ¿No? Sí Es una locura Igual se viene especial Así que vamos a hacer Un equipo ¿Eh? ¿Se viene especial? ¿Cómo? En el canal de Oeddy No, no, no Perfecto Así que chicos Nos vamos a hacer Un equipo Para dos o tres caps No sé cuánto tiempo Nos llevarán estos combates Pero para que lo sepáis Si este capítulo Se ha quedado más corto Lo sentimos chicos Pero es que tenemos que grabar otro Enseguida Ahora mismo Y no nos da tiempo Así que chicos Nos vemos mañana En el canal de Oeddy Para continuar la prueba de Rika Para luchar contra todos los capitanes Meternos putiazos contra ellos Así que si habéis llegado hasta aquí Deja tu pedazo de like Y sin más Nos vemos en el siguiente Chao chao Chau